Lupita Carrillo Florecer paisano Caminayera Producciones Yo no te voy a rogar ni aunque me muera por ti Yo no te voy a rogar ni aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré pero mi orgullo es así Yo sé bien que sufriré pero mi orgullo es así Piensas que voy a buscarte pero estás equivocado Eres un amor perdido para mi no vale nada Eres un amor perdido para mi no vale nada Fuiste mi amor preferido pero tú no has comprendido Fuiste mi amor preferido pero tú no has comprendido Ahora te vas con otra mi corazón preferido Ahora te vas con otra mi corazón preferido Fuiste mi amor preferido y no me supiste valorar Te fuiste con otra y ahora sufres bandido Y en San Miguel del Faique para restaurante turístico El rico Faique lo mejor de la gastronomía faiqueña Yo no te voy a rogar ni aunque me muera por ti Yo no te voy a rogar ni aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré pero mi orgullo es así Yo sé bien que sufriré pero mi orgullo es así Piensas que voy a buscarte pero estás equivocado Piensas que voy a buscarte pero estás equivocado Eres un amor perdido para mi no vale nada Eres un amor perdido para mi no vale nada Fuiste mi amor preferido pero tú no has comprendido Fuiste mi amor preferido pero tú no has comprendido Ahora te vas con otra mi corazón preferido Ahora te vas con otra mi corazón preferido En vasito lleno sírvame una copa Amatame a plena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo mi orgullo es así Brindaré en tu nombre mi amor traicionero En vasito lleno sírvame una copa Amatame a plena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo mi orgullo es así Brindaré en tu nombre mi amor traicionero En bailar a la quis El amigo de hoy y siempre Fernando Neira Guamán En Guangabamba a la quinoa Para el maestro curandero Hernán García Belén En vasito lleno sírvame una copa Amatame a plena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo mi orgullo es así Brindaré en tu nombre mi amor traicionero En vasito lleno sírvame una copa Amatame a plena de curar mi herida Aunque estoy sufriendo mi orgullo es así Brindaré en tu nombre mi amor traicionero Shanti Estudio donde graban los mejores Yai 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 Mamá a plena de curar mi herida Chau!